Generar las condiciones necesarias para el desarrollo del sector obrero será el objetivo trazado para la actual administración estatal. Durante la clausura del XII Consejo Estatal Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, representantes de los diversos liderazgos de la CROC y autoridades, coincidieron en mantener una constante comunicación con los sindicatos, teniendo como prioridad defender los derechos laborales. Sin duda, el que podamos fortalecer a la clase obrera es un objetivo compartido entre gobierno y, por supuesto, entre los sindicatos, porque para este gobierno del Estado la defensa y el cumplimiento de los derechos laborales son una prioridad. Tenemos claro que a nosotros nos corresponde generar un contexto favorable para la creación de más y mejores fuentes de empleo. En el marco de la reunión, el representante sindical coincidió con el mandatario estatal y se comprometió a velar por el interés de sus agremiados. De cada una de las mujeres y de los hombres que forman parte de nuestras filas sindicales. Gracias por su apoyo, compañeras y compañeros trabajadores. Juntos seguiremos avanzando con firmeza. Con la presencia del líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, se entregaron reconocimientos a miembros de diversos sindicatos de la entidad por su labor por varios años. Con imágenes de Atacán Castillo. Para Noticieros Telesur, yo soy Mario Martínez.